Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy lo que os voy a enseñar va a ser, o lo que os voy a analizar y os voy a presentar van a ser unos auriculares de conducción ósea de la marca Clatter que me han flipado y me han gustado bastante más que los famosos Aftershocks que yo creo que son la referencia en calidad en cuanto a auriculares de conducción ósea real. Estos son reales, no son de esos falsos que hay por ahí. Así que no os perdáis el vídeo a continuación. Bien, les voy a llevar puestos todo el análisis porque la verdad es que son súper comodísimos como todos los conducción ósea estos realmente yo los recomiendo para hacer deporte o para personas que tienen realmente una deficiencia auditiva ¿no? Porque esto va directamente, lo que hace esta tecnología es emitir vibraciones a través de los huesos y van al oído interno ¿no? Entonces la verdad es que está muy bien buscar en Google porque es muy largo de explicar ¿no? Entonces bien, ¿qué tienen de bueno estos Clatter LS1? Pues la verdad es que son buenísimos. La tecnología conducción ósea lo que pasa es que se pierde bastante audio ¿no? Se pierde bastante potencia de calidad de audio entre lo que realmente sacan los auriculares a lo que nosotros escuchamos. Esto es normal y es lógico entonces nunca van a ser iguales que unos auriculares in-air o semi-in-air. No tiene nada que ver pero lo que conseguimos con esto, una de las ventajas sobre todo a la hora de hacer deporte es que tenemos el oído totalmente al descubierto y escuchamos con total calidad todo lo que nos rodea a la vez que estamos escuchando la música a un buen nivel. Esto es algo, ya os digo, súper guay. Yo es lo que utilizo siempre para correr, siempre, porque ofrece seguridad ¿no? Si vienes algún coche, pues lo estás oyendo ¿no? Bien, vamos a empezar un poquito por el apartado estético. La verdad es que son muy flexibles, son muy cómodos, muy ligeros y veis como se queda siempre por la parte aquí donde está el hueso este ¿no? Delante del oído y es donde van a ir las vibraciones. Bien, estos auriculares gozan y presumen de una tecnología que se llama Bass Boost 1.0 que lo que hace es realzar los graves de la música ¿no? ¿Qué pasa? En una conducción, o sea, el sonido siempre es súper plano, muy metálico. Los Aftersort logran mejorar eso, pero atención porque estos lo mejoran aún más y es por lo que me gustan. Y además hay un sonido como más envolvente, no sé, me han gustado, me han flipado mucho desde la primera vez que me los he puesto y ya he notado la diferencia y de hecho son mis auriculares personales para hacer deporte a partir de ahora. Bien, en la parte superior tenemos dos botones, el botón de volumen más y el de volumen menos. El de volumen más además es el botón para encenderlo y apagarlo. Lo dejamos pulsado, se enciende, lo dejamos pulsado, se apaga. Y luego tenemos aquí en el auricular izquierdo, tenemos un botón multifunción que nos sirve para todo. Para pasar, pausar música, reproducirla, pasar de canción, para contestar llamadas. O sea, tenemos todos los controles disponibles entre estos dos botoncitos de aquí y este. Por lo cual es genial, la marcha es muy blandito de pulsar y la verdad es que está súper guay. Tenemos por aquí el conector de carga. Es un único punto negativo que he puesto porque no lleva un conector de carga USB tipo C o micro USB. Incluso me hubiera valido ver de estos que son específicos, no son imantados. Entonces hay que utilizar su propio cable. Así que no lo perdáis porque luego no sé si podremos conseguirlo. Así que bueno, ahí está. La batería que nos ofrece estos auriculares es de hasta 8 horas de reproducción. Están muy bien, muy bien. La verdad es que sí que es verdad que yo los llevo usando toda la semana. Salí a correr varias veces y sí, creo que va a estar muy cerca de esa autonomía. Además los tengo puestos a volumen alto y por lo que voy calculando va más o menos ahí. Cuando los encendemos nos dice en inglés el nombre del auricular y nos dice el nivel de batería no en porcentaje, sino si está alto, medio o bajo. No te dicen medium, high o low. Entonces pues nos hace una idea para que tengamos una idea antes de empezar a correr o para que lo usemos. Pues que sí vamos a tener batería suficiente. Bien, otra de las cosas que presumen es de la cancelación de ruido externa en llamadas. La verdad es que la he comprobado, he llamado a mi hermano como siempre y genial, me decía que no escuchaba nada de lo alrededor. Sin embargo, el micrófono que lleva no es de los mejores y sí que se me notaba una voz pues un poco más metálica, muy de auricular y no era una voz de teléfono. Pero lo importante es que como lo alrededor lo cancela muy bien, pues la conversación se podía mantener sin ningún tipo de problema y sin estar gritando ni nada por el estilo. La verdad es que ahí también tiene un aprobado bastante alto. Bien, como está destinada para deporte, pues tampoco iba a faltar la certificación IP55, por lo cual nos va a aguantar el sudor. Si llueve algún día un poquito, pues también nos aguanta. No nos vamos a poder sumergir con ellos en la piscina ni nada por el estilo. Que por cierto, tuve unos que me encantaron un montón, con eso si podías nadar y bucear con uno de estos, era algo totalmente indescriptible, impresionante, muy recomendable. Pero bueno, aquí nos conformaremos con poder correr y que no se nos moje. Bueno, pues aquí probándolo en una sesión de running. Hacemos un pequeño descanso, después de asfixiamos un rato. Bueno, pues la verdad es que van que te cagas, como esperaba. No se mueven, tiene una sujeción muy buena. Otros van botando de aquí atrás y tal, pero estos no se quedan muy bien. Y la calidad del sonido es muy buena. O sea, de los conducirnos que he probado hasta ahora, es de los mejorcitos. Por no decir, el mejor que he probado. Así que, un aprobado muy grande para estos auriculares. Bien, el precio que tiene ahora mismo, según estoy haciendo el vídeo, el Amazon es de 99,99€. Teniendo en cuenta que los Aftershocks suelen estar siempre entre 130 de media, pues nos estamos ahorrando 30 euros. Y yo os digo que a mí, por lo menos, la calidad de audio me ha gustado más, los de estos clatre, clatre, que los Aftershocks. Sin ningún lugar a dudas. Así que, totalmente recomendables. Muy cómodos, muy ligeros. Cuando vas corriendo no se mueven en absoluto. Así que yo creo que cumplen con todo lo que le podemos pedir a unos auriculares deportivos de estas características. Ya la verdad es que estoy muy contento con ellos y seguiré estándolo porque los voy a usar durante mucho tiempo más. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, abajo en la descripción os dejo el link de compra para que le echéis un vistazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.